Dicen que para andar en el ruedo Dicen que para andar en el ruedo No sabe ni que rollo Ya andan de a los cagos Mi hermano saca la corte Es para darse unos balazos No pa andar amenazando Ya me prende un gallo con el lomo Voy a darles un volado Ya que le quedan saco me vale verga Yo se lo quemando Mamá digo lo que es No se sientan pesados Yo me ando vacilando Para payasitos Con mis toqueros en el circo Eh, también Eh compadres a la verga están pasando de verga Aquí que chau Que dice mi viejo que andamos al tiro a ustedes que chau Que ocupa dígamelo Como lo vamos a culiar Lo vamos a fuletear a todos a la verga Ya que trae plomo Mándame su ubicación y me lanzo para allá con el lanzallemas Para reutilizarlos a la verga Como hay perritos palderos Que quieren quedar ya muy bien Muy bien Ya sabe mi mamá Que soy la rata de barrios No me siento mucho estar rodeado de puro estudiante Los locos somos los únicos en hacer pajones Los locos somos los únicos en hacer pajones madre Yo también los cuatro dedos me dicen soy principiante Me afiliaron al compadre Ya me prenden gallo con el humo voy a darles un volado Al que le quede el saco me vale verga yo sigo quemando No me digo lo que ya no se sientan tan pesados Llorando vacilando Para payas y dos mil toqueros en el circo Muy bien Muy bien Como hay perritos palderos que quieren quedar ya muy bien Muy bien Ya sabe hasta mi mamá Que soy la rata de barrios Hey Porque no mi compadre Por un nuevo relato Y tu puro legado siete papá Hasta la M viejo Uh Unida Unida Unida